El Multifor Urbano El Bajo Circuito presenta Hills on Fire and the Circuit Gang, bailarinas pin-up profesionales, hermosas y muy talentosas, con coreografías sensuales y llamativas. Las integrantes que lo conforman son Lindsay Conklin, Mariana Álvarez, Ana Jimena, Joyce Aguilera, Jimena Portela y Marilu García Luna, acompañadas de un grupo musical, Rock and Rollero Vintage Retro, integrado por Min Parker, Mark Slap, Rob Fever y Bicho Soto. Con un repertorio muy particular que va desde canciones poperas de famosos artistas como Michael Jackson, Bruno Mars, Pharrell Williams, entre otros, hasta temas de películas emblemáticas como Ghostbusters, Pulp Fiction, Volver al Futuro y muchas más, en un estilo rockabilly que nos remonta a los años 50. No se pierdan la última función de la temporada 2016 en El Bajo Circuito. Ubicado en el Bajo Puente de Circuito Interior, esquina Juan Escutia en la Colonia Condesa, el próximo jueves 28 de julio a las 9 de la noche. Sus redes sociales, twitter arroba Hills on Fire and the Circuit Gang y Bajo Circuito. También pueden encontrarlos en www.bajocircuito.mx. Para Disección Radio, Sandy Moon.